No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo, en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido en ese mil pedazos, callándole la voz del alma los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo, en un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera, así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río La cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las anedades Así como si no dolieras, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos, callándole la voz del alma los dos Asumiendome un caso perdido Ahogándome un caso perdido